Buenas tardes, soy Alejandra, profesora de Nueva Lengua, y hoy en este reel te voy a enseñar cuatro gestos colombianos que podrás identificar cuando vengas a aprender español o vengas de visita a nuestro país. Primer gesto, baila cuando una situación es grave o no tiene solución. Segundo gesto, para señalar o indicar un lugar. Tercer gesto, está lleno cuando hablas de un lugar o un transporte como Transmilenio con mucha cantidad de personas. Y cuarto gesto, ayayay, se acompaña con la onomatopeya ayayay para indicar que una situación es muy grave o muy grande. Estas y otros gestos puedes aprenderlos con nosotros en la Escuela Nueva Lengua. Ven y conoce.